Yo tengo una serie de herramientas, de plataformas que publican continuamente noticias, tengo también acceso a papers académicos y a mucha investigación, entonces mezclo noticias de prensa con bases de datos de cosas que están sucediendo a través de asociaciones como la Asociación de Técnicos de Informática, leo muchísimo y sobre todo escucho y aprendo así. El día a día te come, pero yo creo que tenemos que obligarnos a buscar unos espacios, yo creo que eso te da una visión por lo menos interesante de por dónde se están moviendo las cosas. El aprendizaje es curiosidad y yo dedico cada día entre una y dos horas de mi tiempo para aprender y lo hago de tres maneras. Una, intento conectarme en aquellas revistas, foros, periódicos que me permiten seguir la actualidad y los aspectos más relevantes de la misma. Adicionalmente, participo en eventos, en foros, donde tengo la capacidad de experimentar cuáles son, con aquellas personas expertas en su materia, las nuevas tendencias. Y por último, también participo activamente en foros, de manera que también puedo aportar una visión distinta de cuál es la revolución de las competencias y aquellas que son críticas para el futuro de la sociedad. Pues lo principal es conocerse a uno mismo, saber dónde puedes mejorar en habilidades y competencias y poner en práctica acciones para mejorarlas. Todos los días se puede aprender algo, con lo cual siempre hay que estar abierto a seguir aprendiendo.